El Premio Nobel de la Paz es un mandato para trabajar sin descanso por la paz, dijo este viernes el presidente colombiano Juan Manuel Santos, en una declaración en la Casa de Nariño, horas después de ser notificado de este galardón desde Oslo, Noruega. Gracias a Dios, la paz está cerca, la paz es posible y es la hora de la paz. Juntos, juntos como nación, lograremos construirla. Los invito a todos a que unamos nuestras fuerzas, nuestras mentes, nuestros corazones, en este gran propósito nacional, para que así todos ganemos el más importante premio, la paz de Colombia. Agradezco infinitamente y de todo corazón esta honrosa distinción. La recibo no a nombre mío, sino a nombre de todos los colombianos, en especial a las millones de víctimas que ha dejado este conflicto que hemos sufrido a lo largo de más de 50 años. Colombianos, este premio es de ustedes. Este honroso premio es también un tributo a todas aquellas personas que han contribuido a que estemos a punto de lograr esa paz tan anhelada. A los negociadores de ambas partes y a tantas otras personas e instituciones que nos han apoyado en este proceso.